Muy buena gente, ¿cómo estáis? Hoy después de varios meses de mucho tiempo retomamos una vieja sección que empecé y dejé ahí en el limbo que era la de los gameplays, bueno, gameplays pequeñitos, mini-gameplays de juegos de Super Nintendo, pero sobre todo centrándonos en los temas musicales en la banda sonora de aquellos juegos que a mí más me habían gustado intentando un poco huir de los típicos, véase típicos como Zelda, como Castlevania Metroid, que bueno, que luego acaba subiendo también algo que es típico como puede ser en mi caso el F0, pero bueno, eso va igual eran los que más me habían gustado y a mí pues, bueno subí creo que unos 3, no, creo no, 3, lo he mirado antes de los que más me habían gustado y la sección había quedado ahí un poco, como ya he dicho antes, en el limbo y echando un ojo, pues, oye, aquí siguen faltando algunos otros juegos entre ellos este, Wack Tracer, que me encantaba ese juego y que no he subido y que, bueno, en ello estamos vamos a empezar ya, porque si no este Batman Returns se sacó pues también aprovechando un poco el tirón de la película que tuvo mucho éxito ahí teníamos a Michael Keaton repitiendo como Batman a Michelle Pfeiffer, preciosa como en todas sus películas a Danny DeVito, un Danny DeVito magistral y por nombrar a otro a un Christopher Walken que su presencia siempre es de agradecer es un actor que siempre es muy agradecido y pues aquella segunda película de Tim Burton creo haber leído algún rumor de que se habló de incluso de que fuera a dirigir una tercera parte pero no llegaron a ponerse de acuerdo y luego pues ya vino lo que vino aquel Batman contra Robin aquel Batman era la otra Batman Forever y Batman sí, sí, Batman Forever y Batman no sé qué que bueno, es para echarle de comer a parte y las películas aunque Batman Forever bueno, tiene un pasecillo pero no, se perdió un poco la esencia que le había dado Barton la oscuridad centrándonos en el juego que me he ido a por las películas el juego no deja de ser un beat'em up creo que el de los primeros o el primer beat'em up que sacó Konami para la Super NES en el cual Batman está muy bien recreado la atmósfera es espectacular está muy conseguida y donde los movimientos del personaje están muy logrados es muy ágil y es muy es muy cómodo su manejo los movimientos son bastante cómodos también es intuitivo no está exento de dificultad no es un juego facilito bueno, si le ponéis cheats y todo ese rollo yo sí, pero la gracia es que de vez en cuando te cueste algo si no y sobre todo pues lo que a mí más me gustó que fue la banda sonora el tema de esta primera sección de la primera fase y sobre todo la intro intro y tema de intro juntos que son brutales es lo que más me gusta os dejaré un link abajo con la intro y su tema que de hecho es lo que debía haber subido pero no quería subirlo sin no quería subirlo sin no, quería decir con joder no me salen las palabras perdón pues no quería subirlo simplemente conmigo cascando de fondo porque bueno como que la estropeo entonces hacemos el mini gameplay que es de lo que va a la sección y ya os dejo como digo la intro aparte no mucho más que decir de este juego de Super NES está todo muy visto todo muy comentado YouTube está lleno de gameplays de comentarios de análisis de críticas ya sabéis la Super Nintendo esa magnífica consola que todo el mundo recuerda muy bien incluso los que no la jugaron pero bueno ya se sabe aquí todos opinamos de todo y todos entendemos de todo esto es pues como en la vida misma respecto a las películas ya sabéis lo que opino de las primeras de de Barton me parecen magistrales en mi opinión superiores a la a las dos siguientes por supuesto y a la trilogía esta de Nolan para mí también mira que Nolan me gusta y que la primera de esas tres nuevas estaba bastante bien pero luego ya vino la segunda que sí que Hill Ledger que hace muy bien de Joker hay que se ha muerto hay que que no a mí no lo hace muy bien sí pero no me acabo de encantar no me lo acababa de creer como Joker como loco sí que era muy creíble de hecho estaba como un cencerro incluso en su vida personal pero de ahí a ser un Joker creíble para mi gusto no a ver los gorditos estos si nos sacamos de encima y la última vez que hemos visto a Batman en cine ha sido en esta última reciente de Batman vs Superman que ha tenido pues sus detractores sus fanboys también y de la cual he leído y escuchado un par de críticas que son para coger a la gente y encerrarla en un sanatorio pero de verdad de cabeza y os voy a dar dos ejemplos uno criticar a una película con el argumento de una película de superhéroes donde no hay bromas es que no pienso comentar nada es que es ridículo en sí que alguien critica una película por eso soy mucho más de Marvel que de DC desde aquí ya lo digo pero vamos si Marvel no estoy acostumbrados a superhéroes haciendo coñitas perfecto pero no todo tiene por qué ser igual es que menudo coñazos y todo es lo mismo así que no me vale como crítica no me vale como argumento me parece una sopla pollez y la siguiente ya es de traca que decían creo que en un foro y en varios vídeos también de críticas de esos de YouTube es que el que el motivo del conflicto y que la resolución venga por las madres que todo gire en torno a las madres madre nunca mejor dicho madre mía que mierda de argumento es ese para criticar a una película de verdad hay que explicarlo en serio alguien necesita una explicación de lo de las madres lo de Marta necesita explicación por lo visto en fin ya os digo no os voy a decir que la película sea la panacea de los superhéroes aunque casi casi pero escuchar esas críticas es no sé algún tipo de retardo crítica me la película porque no veas bien el ritmo porque los actores no te cuadren el guión no lo veas fluido no lo veas completo en fin y que incluso eso se puede reprochar no es un guión facilito estilo Disney pero oye no es muy difícil de entender y si vas a ver una película de superhéroes a los cuales desconoces o solo conoces por la televisión y cuatro cómics pues es normal que te pierdas un poco en el argumento pero vaya lo de las madres y lo de las bromas no tiene sentido alguno perdón también es la guerrita esta que se ha formado de Bam Bam vs Superman contra todo este verás nada igual si esto lo vamos a hacer corto lo vamos a parar ya contra Capitán América Civil War muerto pues a mi me gustó más Bam vs Superman que Capitán América 3 Civil War tampoco una burrada más no está mal la película aunque me gustaron más las dos primeras de Capitán América pero es que vamos uno de los argumentos aquí es se puede aplicar también también hay el tema de una madre en Capitán América 3 así que señores el argumento a tomar viento no me vale la crítica de que oh es que que la madre esté por ahí en medio y que Lois se meta en fin no quiero hacer tampoco un vídeo de la crítica sobre las críticas de la película a mi me gustó al que no le gustó pues me da igual pero vamos que hay que ser un poco más concreto y formarse un poco más las opiniones antes de soltarlas por ahí como si fueran escupitajos y poco más que deciros os he ido cascando de chorradas varias he intentado que sean centradas sobre todo en Batman no como otras veces que me voy de tema como alguno me dice por ahí por cierto un saludo y aquí os he dejado sobre todo la primera fase pero era el primer tramo del primer nivel el tema el que más me gustaba continuaré con la sección esta no sé cuándo porque según me dé de ir subiendo minigameplays con el tema musical que me guste y seguramente el siguiente sea Jack Tracer que está muy visto pero que a mí me encanta ese primer tema principal me parece magistral una obra maestra lo vamos dejando aquí espero que os haya entretenido que disfrutéis la banda sonora que es muy buena el juego también quizás en estos tiempos hay otras cosas mejores sobre todo de Batman que ha sacado unos juegazos increíbles pero le podéis dar un tiento al juego y nada lo de siempre que os haya divertido que os haya gustado que os cuidéis mucho y que nos vemos pronto en la siguiente hasta luego